Esta es la historia de una de las haciendas más famosas de Guanajuato, la ex hacienda del cochero. Hace muchos años, mientras Manuel Valenzuela exploraba uno de los muros huecos de la hacienda, los derribó pensando que iba a encontrar un tesoro, pero a cambio encontró un cementerio privado. Y una serie de túneles taponados con lodo y arcilla que conducían a unas galeras donde se encontraban varios aparatos de tortura utilizados por los inquisitores, así como una mazmorra en donde mantenían en cautiverio a los prisioneros. En los túneles también fueron encontradas caulas para prisioneros de reducido espacio colgadas en el techo. Se dice que eran tantas las muertes que para evitar malos olores, los cuerpos eran descarnados y los huesos amontonados en un rincón de los sótanos. Actualmente, por la noche, vecinos y vigilantes escuchan lamentos, ruidos de cadenas y perciben olores deseabundos procedentes de la ex hacienda, por lo que nadie se atreve a cruzar frente a ese lugar por la noche. ¿Te animarías a vivir una experiencia paranormal explorando esta hacienda? Yo soy Añi Ponce, aquí Asusta. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.